hola 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 amigos yo soy 7 sean todos bienvenidos hoy a mi canal pues miren hoy vamos a estar viendo un programa nuevo de ilustración que se llama pixel studio que sirve para eso para hacer imágenes con pixeles ahora este programa para mí es relativamente nuevo no lo he utilizado mucho solamente he hecho como 4 o 5 dibujos y cosas bastante simples nada nada muy complicado pero déjenme decirles que es un programa bastante intuitivo que pues si nosotros hemos utilizado otros programas de ilustración como sea photoshop como sea este ventulsa y por ejemplo el paint paint el antiguo paint que teníamos siempre en la computadora pues déjenme decirles que este programa lo van a entender bastante fácil a la derecha tenemos todas las herramientas desde la paleta de colores la lupa el lápiz para mover nuestro dibujo tenemos el gotero las capas el borrador es una cosa como de películas que no sé para qué sirve tenemos también el bote de pintura como para rellenar espacios grandes otro bote de pintura que tampoco lo he utilizado tenemos lo de los recuadros las figuras geométricas las herramientas para insertar alguna imagen para dar adelante y atrás la varita mágica otra cosa como varita mágica que no sé para qué sirve otra cosa como varita mágica que tampoco he utilizado realmente son bastantes cosas que pues no las he utilizado porque no he encontrado la necesidad creo que todo lo que he querido hacer en este programa lo he logrado hacer así que siento yo que no es muy complicado tampoco de utilizar seguimos tenemos el lazo tenemos otras herramientas si nos vamos más abajo hasta abajo abajo vamos a encontrar unas que son como dos carpetas en este icono que son como las dos carpetas cuando lo seleccionamos vamos a poder crear un nuevo proyecto ahí nosotros podemos elegir la cantidad de píxeles que queremos si nos queremos que nuestro nuestro fondo sea transparente verdad vamos a poder hacer todo eso también podemos lo que es guardar eliminar o crear un nuevo proyecto así de que créanme es súper súper fácil de utilizar ahora en la parte de abajo tenemos lo que son nuestras capas ahora qué pasa con esto de nuestras capas nosotros ahí vamos a ver un signo de más con ese signo de más y nosotros lo presionamos vamos a poder crear una capa nueva también en la parte de la derecha de esto de las capas vamos a encontrar una pequeña llave en esta llave nos va a poder dar la opción de por ejemplo renovar de ocultar de copiar de bloquear de mover nuestras capas para el lado que queramos de unirlas también entonces vamos a tener muchas opciones ahí pero es súper súper sencillo a mano izquierda vamos a tener lo que son nuestros colores esa 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 gama de colores que tenemos ahí hay muchísimos hay muchísimo realmente ellos han sido pocos pocos los colores que he tenido que utilizar que no estén ahí pero si en dado caso lo que nosotros necesitamos son colores nuevos podemos ir hasta la parte de arriba de nuestras herramientas y vamos a encontrar nuestro selector de color en ese selector de color vamos a encontrar una paleta de colores llena con todos los colores que vamos a necesitar así que no hay ningún problema con decirle que no tengo este color porque no aparece en la paleta nosotros lo podemos crear en esto de la paleta de colores si nos vamos hasta abajo vamos a encontrar unas pequeñas carpetas en blanco unos pequeños iconos en blanco que ahí es donde vamos a poder ir colocando los colores que nosotros vayamos creando así de que como les digo no va a hacer falta ningún color de hecho tenemos en infinidad ahí yo les recomiendo de que tratemos de no trabajar con tantos colores ahí porque nos vamos a enredar y después nos vamos a saber cuál es el color que estábamos dando al principio otro consejo que les quiero dar a la hora de que estén trabajando con esto del pixel art bueno con casi todos los trabajos digitales es de que tengamos bien ordenadas nuestras capas verdad no estemos haciendo una capa por cada pixel porque nos vamos a confundir entonces tratemos tratemos de tener todo bien ordenado si es posible comencemos a unir capas a unir capas para que no nos enredemos mucho yo por ejemplo tenía dividido la capa de la línea la del color de piel y la del color del cabello las tenían diferentes tal vez hice aparte por ahí la de la línea del cabello porque como les digo no sé muy bien cómo trabajar todavía el cabello por acá porque pues soy nuevo en esta aplicación pero siento que no quedó tan mal a pesar de no saber cuáles son muy bien todas las herramientas así de que les recomiendo eso de que tengan bien ordenadas las capas para que no se vayan enredar a la hora de estarlo coloreando el diseño también otro pequeño consejo el consejo secreto de esta aplicación es de que por ejemplo cuando nosotros estemos trabajando con nuestro lápiz que quizás es la herramienta que más vamos a utilizar en este programa nosotros podemos cambiar el grosor de nuestro punto nos vamos a la parte de abajo y van a ver que donde están las capas en la parte de arriba en la esquina hay una pequeña hay unas pequeñas ventanitas unos pequeños iconos que tiene uno tiene como un engrane otro tiene un círculo un ojo dos puntos y otro tiene como tres líneas pues si nosotros seleccionamos lo que es el lápiz y nos vamos al engrane ahí nos va a salir como la cantidad de puntos que queremos rellenar con nuestro lápiz y lo mismo va a suceder con las otras herramientas si por ejemplo tenemos nuestro borrador lo seleccionamos y nuestro borrador después seleccionamos lo que es está en este engrane nos va a salir también la cantidad de puntos que queremos cubrir con nuestro borrador así de que si queremos rellenar cosas bastante rápido o queremos hacer líneas gruesas esa es una buena opción es un buen atajo para poder hacer líneas un poco más grandes este programa de pixel estudio es bastante ligero la verdad es bastante ligero casi no pesa nada como les digo lo pueden instalar en su celular a mí no me creo ningún problema a la hora de utilizarlo también tiene la opción de ponerlo en español así que no van a tener ningún problema para eso si ustedes llegan a crear sus imágenes pues etiqueten me compartan melas en instagram para poder verlas también y ver qué clase de obras de arte están creando con píxeles a mí realmente me encanta muchísimo esta técnica desde que comencé a ver lo de los videojuegos antiguos que lo hacían todo con píxeles y es fantástico la verdad a mí me encanta me encanta como quedan también los wallpapers si ustedes han visto al inicio de mis vídeos siempre hay una imagen de fondo que está hecha con píxeles igual es un gif que está hecho con píxeles y todo a mí me encantaría llegar a ese nivel pero siento que todavía me queda mucho mucho camino por recorrer pero por ahí vamos se va cambiando poco a poco igual como les digo ustedes practiquen practiquen dibujen todos los días si les gusta esto del pixel art también practiquen lo bastante y me etiquetan ahí sus imágenes para poder verlas por cierto amigos quería la opinión de todos ustedes quería su opinión y quería que me dieran un consejo también miren ustedes ya saben de qué pues bueno antes que nada feliz navidad a todos y también feliz año nuevo por si no los logro saludar para ese tiempo miren ya viene el próximo año ya está muy cerca y yo quería hacer un concurso de dibujo para poder iniciar el año bien pero no sé qué es lo que ustedes prefieren si es que yo haga un concurso de dibujo tradicional o es que haga un concurso de dibujo digital verdad yo he hecho encuestas por ahí algunos me dicen dibujo digital otros me dicen dibujo tradicional y yo la verdad estoy dividido por las dos partes ya y a veces no puedo poner a competir ambas categorías porque hay gente que se queja y me dice no es que lo que pasa que los de dibujo tradicional este tenemos desventaja por colores porque los de dibujo digital tiene mayor facilidad y en parte los entiendo los entiendo muy bien entonces he tratado de dividir las dos categorías pero no sé con cuál de las dos poder empezar el año así que déjenme por acá en la parte de abajo sus comentarios para poder saber qué categoría les gustaría que hiciéramos en el concurso verdad en el concurso de dibujo si ya sea tradicional o sea digital déjenme acá en la parte de abajo sus comentarios y bueno amigos y aquí ya casi estamos terminando lo que es nuestra ilustración los invito como siempre a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan darle like al vídeo y activar la campana para estar pendiente de los nuevos vídeos que suba también los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales ya sea tanto instagram tick tock twitter y pinterest que estaré dejando aquí en la parte de abajo de la de script y también decirles que ya que estamos terminando nuestra imagen para poder guardarla nos vamos a ir a nuestras herramientas hasta la parte de abajo donde están las dos carpetas vamos a darle guardar en la opción de guardar nos vamos a ir a png y le vamos a dar a por 8 para que nuestra imagen se guarde en buena calidad bueno amigos espero que les haya gustado mucho este vídeo sin decir más les deseo un feliz año feliz navidad a todos y nos vemos para la próxima